Con cariño y amor Yo te esperaré Cerca a tu colegio Yo te esperaré Bateando pieritas Hasta que tú salgas Cogiendo bolsitas Hasta tu salida Bateando pieritas Hasta que tú salgas Cogiendo bolsitas Hasta tu salida ¿Por qué esperarte? ¿Por qué sufrirte? Si tú me quieres, chelita Ven conmigo Vamos, Walter Tú de mi herida Echa llana, Jesús Cerca a tu colegio Yo te esperaré Cerca a tu colegio Yo te esperaré Bateando pieritas Hasta que tú salgas Cogiendo bolsitas Hasta tu salida Bateando pieritas Hasta que tú salgas Cogiendo bolsitas Hasta tu salida Solito, solito Solito, solito Te esperaré Bateando pieritas Por tu amor Solito, solito Te aguardaré Cogiendo bolsitas Cogiendo bolsitas Por tu amor Cogiendo bolsitas Cogiendo bolsitas Cogiendo bolsitas Apareced Solo Tens